De acuerdo a lo que es la constitución provincial, corresponde el nombramiento al vicegobernador o al presidente de la Cámara. Sería el mismo caso que le estén nombrando gente al gobernador y no se entere. Bueno, es lo que está pasando acá. Ese es el complot político del funcionamiento del bloque mayoritario. Sí sé que hay nombramiento porque sé que se incrementó la planta, no te puedo decir en cuánto. Sí te puedo decir que se crearon y asumieron nuevos directores en nuevos cargos y que hay una familia que está comandando esto y que es una familia, digamos, que hoy está llevando adelante la Cámara. Obviamente estas quejas han sido presentadas, quejas, comentarios, como les quieras llamar, y bueno, está en una parte judicializada y la otra parte políticamente hablada con el propio gobernador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!